¿Qué pasó, chatos? Bienvenidos a su espacio. Ahora, esperemos diario de información un poquito más dinámico, llamémosle. Mi nombre es Daniel Ortega y, como siempre, ya saben que es un placer tenerlos aquí, empezando esto de las noticias. Bienvenidos a las noticias de Conclave de la Información. Conclave de la Información Portuaria de Beirut, allá en el Líbano, en donde se dice que fueron 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que ni tú ni yo sabemos que es nitrato de amonio, pero se escuchaba muy explosivo, y causaron esta tragedia, según lo reportado por las autoridades libanesas, mismas que estaban depositadas en el puerto de Beirut, que explotó, obviamente, causando los daños ya comentados, daños a la redonda, daños a estructuras, daños a cárceles, daños a vidrios, daños a ventanas, daños a muchas cosas, pero sobre todo, los daños más grandes son los de las víctimas que sufrieron, las 73 personas, y todavía muchos que se encuentran aislados, muchos que no se sabe si están muertos, muchos que están atrapados entre los escombros y entre el lugar donde alcanzó la explosión. Pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo, y este es un balance provisional que estamos grabando hoy, pasadita a las 7 de la noche, que según dio a conocer el director general del ministerio, Fadi Sanan, antes el ministro de salud, Hamad Hassan, había asegurado que los hospitales de la capital estaban saturados por el flujo de heridos que hubo, pues obviamente, ya del COVID, y ahora con esta explosión que hubo allá en Beirut, el Líbano. Es lamentable, esto es lo que pasa cuando las autoridades no ponen atención a ese tipo de cuestiones, tratan de manejar materiales bastante, pues ahora sí que explosivos, y bueno, esto es lo que le pasa a los ciudadanos, y ese es el problema. Por ejemplo, el director general del Líbano, de seguridad, dijo a los medios que el origen más probable de la explosión fue un almacén en el puerto donde se almacenan materiales altamente explosivos. Asimismo, se descartó que se trate de un ataque de Israel. Y pues bueno, por su parte, el presidente libanés, Michael Anun, ordenó a las Fuerzas Armadas realizar patrullajes de las zonas afectadas, y así poder estar vigilando que no se trate de un atentado. Pero por lo pronto lo han descartado, esperemos que, bueno, híjole, este pinche 2020, apenas que estábamos contentándonos con el tema del video del güey que madrearon los pasajeros de la combi, y ahora ya estamos con que, bueno, pues el 2020 nos sigue sorprendiendo cada mes, y ahora fue con una explosión en el Líbano, que gracias a Dios no fueron más de 100 muertos, todos los muertos son lamentables, pero no se hablan de tantos, de tantos muertos, entonces esperemos que no llegue a mayores y que se pueda descartar por fin el ataque o un ataque terrorista. Y ayer les hablamos, caminando a temas un poquito no tan amigables, pero menos escabrosos, de lo que pasaba con las escuelas aquí en México, que se van a reabrir las clases o se van a retomar las clases, pero se van a llevar a cabo de manera remota a través de las televisiones, de la televisión pública y de la radio y de la, bueno, de radio y televisión, y hoy la ONU advirtió que el cierre, advirtió, perdón, que el cierre de escuelas podría provocar una catástrofe internacional, lo que quiere decir que básicamente la mayoría de los alumnos que estén durante esta, durante este periodo de pandemia, pues van a ser o pendejos o idiotas, pero mínimo no van a estar muertos. La ONU hizo un llamado este martes a dar prioridad a la reapertura de las escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional, como yo que no sé leer, y pues básicamente que vamos a tener alumnos muy pendejos, dijo el secretario general Antonio Guterres en el mensaje en un video que se transmitió a través de las redes sociales de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, y dijo que es un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo, las decisiones de los gobiernos y a los asociados que tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como las perspectivas de desarrollo de los países en decenios. Quiere decir que la ONU está llamando a las escuelas, así es de que ojalá que esta reapertura por parte del gobierno federal tenga consecuencias positivas con este tema de la reapertura de las clases. Entonces esperemos que no haya más niños idiotas en el mundo, pero bueno, todo parece indicar que ya el mundo tiene que reactivarse, pero entiéndanlo, mientras no tengamos las medidas suficientes, mientras no sigamos en casa, este pedo va a salir valiendo madre y los pobres morrillos van a tener que quedarse en su pinche casa a tomar clases y las mamás van a salir muy enojadas, entonces tenemos que quedarnos en casa para que los niños puedan salir a clases y dejen de ser idiotas. Y siguiendo con noticias del COVID-19, por ahora de la Organización Mundial de la Salud, el director de este organismo, parte de las Naciones Unidas, Tedros Gervillesus, ¿cómo se llama este güey? A ver, ahorita te digo, cabrón, ahorita te digo. Advertió que hasta ahora no hay ninguna bala de plata contra el COVID-19 y puede ser que nunca lo haya, esto quiere decir que, pues parece que ninguna de las vacunas que han probado ha sido realmente positiva y según la Organización Mundial de la Salud, Tedros, ¿cómo se llama este baboso? Tedros Atanom Gervillesus, primo del Gerber de aquí, del Gerber de Jesús, este señor dijo que probablemente nunca vayamos a tener una cura para el coronavirus, dice, varias vacunas se encuentran en la fase 3 de las pruebas clínicas y todos esperamos que ellas salgan, que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a la gente que no se infecte, pero ahora mismo no hay una solución infalible y quizás nunca la haya, quiere decir que por más vacunas que tengamos, mientras no tengamos las medidas necesarias, mientras no se caen en su perra casa, cabrones, nunca va a haber una cura contra el coronavirus porque el coronavirus es muy contagioso, entonces por más que haya, pues es un virus y se va a hacer más fuerte y nos van a empezar a chingar más, cabrón. Quédate en tu pinche casa, no estás saliendo a otro lado, pero parece que para el director de la Organización Mundial de la Salud, pues siempre vamos a tener coronavirus. Una de las buenas noticias para los que somos de México y que tiene que ver con nuestro entretenimiento durante esta pinche pandemia, porque créanme, todos estamos muy ya, ya muy pinches aburridos de todo este pedo, ya por favor, ya queremos que nos llegue, por favor, esto ya podemos salir, pero como no vamos a poder salir porque no se queden en su pinche casa, los que no deben estar saliendo, pues bueno, hoy Disney anunció que el día de hoy se presentaron los resultados de las ganancias del tercer trimestre de Disney, donde se reveló que en noviembre será el mes en que tendremos Disney Plus en México, esto es para los que somos en México, recordamos que Disney había dicho que no iba a llegar a México, porque dice que América Latina no es un mercado rentable, porque básicamente la gente no tiene internet, tienen un poquito de razón, pero dicen que van a llegar a Latinoamérica en noviembre y esto nos traerá series, pues como todas las películas de Disney, las series de Disney, todo lo de Star Wars, todo lo de Marvel, todos los documentales de Nat Geo, hasta lo de ESPN va a estar ahí. Según medios especializados en la materia, la película en live action de Mulan, ¿se acuerda esta película de la chinita de Mulan de Cell? ¿Dónde sale pinche Eugenio Derbez como un dragoncito? Bueno, esa película será estrenada en Estados Unidos en la plataforma de Disney Plus, lo que quiere decir que a lo mejor también a nosotros se nos va a adelantar el estreno de esta película, luego, luego, quiere decir que tal vez las películas ahora van a empezar a transmitirse o a estrenarse a través de las plataformas de streaming, porque pues ahorita con el COVID-19 no hay condiciones para estarlas estrenando en los cines, porque básicamente nadie tiene por qué ir a un cine en estos momentos. Según el medio Cine Premier, la película será estrenada en la plataforma digital de Disney en Estados Unidos el próximo 4 de septiembre, pero a un precio de 29.99 dólares. Y siguiendo con noticias internacionales, según el medio Aristegui Noticias, el medio de los chairos por excelencia, las autoridades de China aseguraron este martes que no se aceptará el robo, recordemos que Donald, bueno, déjenme les explico el tema, el contexto y luego recordamos, el robo de una empresa tecnológica como TikTok por parte de Estados Unidos y amenazaron con tomar, perdón, represalias ante la presión ejercida por Washington para que la compañía logre cuanto antes un acuerdo de ventas sobre superaciones en el país norteamericano. Recordemos que Donald Trump se quiere llevar TikTok o quería cancelar TikTok y como TikTok no quiere cancelar, pues parece que están accediendo a que Microsoft termine comprando la empresa. Todo esto para que la empresa no sea una empresa china, porque recordemos que solamente hay una cosa que le gusta a Donald Trump menos que la ensalada, que es todo lo que venga de China, por lo cual en el editorial del periódico China Daily, el gobierno del gigante asiático, o sea, China, insistió en que la postura de la administración del presidente estadounidense de Donald Trump sobre ByteStance, que es la empresa que tiene TikTok, propietaria de TikTok, es simplemente un atraco a mano armada, o sea, que los están asaltando y así es Donald Trump. Es un bully que todo lo quiere arreglar a pinches billetazos. A ver si le voy a tener mucha caca para que me quiera arreglar a mi billetazos. Bueno, a lo mejor y me arregla balazos, pero bueno, el presidente Donald Trump quiere comprar TikTok porque no le gusta todo lo que es el chino y China dice pues que ni madres, que no le estén pelando el piscote, que por favor, él no va a aceptar que le compren su TikTok porque a él le gusta mucho TikTok. Bueno, no es como que le guste mucho TikTok, pero sí no quiere que esté TikTok. Y pasando a noticias de México y que sobre todo nos hacen emputar, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que podría ser que México necesite cambiar las reglas que rigen la industria energética porque evidentemente a AMLO no le gusta lo que no, o sea, si no le, si no están de acuerdo con él, no le gusta. Y las energías renovables, porque son renovables, no están de acuerdo con él. Podría necesitar cambiar las reglas que rigen la industria energética del país y revertir la apertura de compañías privadas para salvar al gigante petrolero estatal, petróleos mexicanos Pemex. Según el memorando visto por Bloomberg News, esto quiere decir que pues AMLO básicamente quiere que todas las empresas que no estén de acuerdo con él o que no le beneficien directamente a él sean completamente cerradas y a él no le beneficie algo que no sea Pemex. Según lo reportado por El Financiero, es un documento del 22 de julio dirigido a funcionarios gubernamentales y reguladores de energía. López Obrador escribe que no se debe descartar un cambio constitucional para alcanzar el objetivo superior de su administración. Recuperar el control de México sobre sus industrias de petróleo y electricidad, incluida la Comisión Federal de Electricidad. Dijo el presidente, debemos avanzar hasta el límite permitido por el marco legal actual. Sin embargo, para aplicar la nueva política de rescate a Pemex y GFE, necesitamos proponer una nueva reforma energética. No descartamos esa posibilidad, nomás para que se sienten aquí hijos de su pinche. Según Bloomberg, la veracidad del memorándum fue confirmada por un funcionario familiarizado con la publicación. El documento es un esfuerzo más reciente en la administración para ayudar a las compañías de energías paraestatales como es Pemex y la CFE para que no llegue al nuevo mundo, para que sigamos en el siglo XX, sigamos en el siglo XIX. No vaya a ser que al rato quieran que hagamos energía carbónica. Entonces, mejor vamos a ver cómo sigue el presidente. Y bueno, eso es lo que está pasando en el mundo. Si te gustó el video, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo en tus redes. Y sobre todo, seguirme en las mías. Sobre todo, suscríbete a este canal, por favor. Y dale a la campanita para seguir subiendo más videos y que te lleguen las notificaciones de cuando subo video. Yo me despido, mi querido Chato. Yo, muchas gracias por estar conmigo. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Quédate en tu pinche casa, cabrón. ¿Qué pasó, Chatos? Bienvenidos a su espacio. Llevamos siete meses de novios y no tener una alegría de ella, hombre. Yo me... Nuestra... Constitución. Y si está... Más transa que un delegado. ¡Es... ¡Cabrón! ¿Sabes qué, carna? Tengo loco nueve. ¡Maldisto! Estigmatizado. ¡Puchi caca!